Hace mucho más de una semana que te veo sola Y cuando tú pasas por mi lado el viento me hace olas Siempre te abruches desalinados, el cabello suelto y el encanto a flor de piel Me tienes embrujado Y digo linda, regálame un beso linda, que yo sí te quiero linda Comparte mi sueño y juega con mi juego, juega linda Sonríame un poco linda, la luz a tus ojos linda, yo la quiero para mí Te digo linda, regálame un beso linda, regálame un beso linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo, que tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Hace mucho más de una semana que te veo sola Y cuando tú pasas por mi lado el viento me hace olas Es un movimiento tan perfecto que mi corazón no tiene frenos Y ya está, llegado un sentimiento Y digo linda, regálame un beso linda, que yo sí te quiero linda Comparte mi sueño y juega con mi juego, juega linda Sonríame un poco linda, la luz a tus ojos linda, yo la quiero para mí Te digo linda, regálame un beso linda, regálame un beso linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo, que tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Y digo linda, regálame un beso linda, que yo sí te quiero linda Comparte mi sueño y juega con mi juego, juega linda Sonríame un poco linda, la luz a tus ojos linda, yo la quiero para mí Te digo linda, regálame un beso linda, regálame un beso linda Me gusta tu boca linda, que mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo, que tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Y digo linda, 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 linda Sonríame un poco linda, la luz a tus ojos linda, yo la quiero para mí Te digo linda, regálame un beso linda, que mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo, que tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Y digo linda, regálame un beso linda, que yo sí te quiero linda Comparte mi sueño y juega con mi juego, juega linda Sonríame un poco linda, la luz a tus ojos linda, yo la quiero para mí Te digo linda, regálame un beso linda Me creerás que no, pero Fernando te mando un abrazo y un saludo muy afectuoso, que te mejores Oye, una pregunta, ¿quién es linda? Linda, linda, son todas las chicas lindas que nos están viendo Ah, bueno cuéntame, ya diste tu primer beso Porque aquí hablas de amor y todo y yo te creo en la letra de la canción Cuéntame, ya diste tu primer beso Ya di mi primer beso, de hecho fue en el videoclip ¿En el videoclip? Sí ¿Y qué fue más difícil, dar ese beso o llorar en la cámara? Ay, buena pregunta, ¿eh? Ay, qué sufrido Yo creo que dar ese beso ¿De verdad? ¿Cuántas veces lo tuvieron que repetir? Lo repetieron tres veces ¿Tres veces? Porque movían la cámara del lugar ¿Ah, sí? Sí, no fue culpa mía ¿Y tu pueblo? Y luego, o sea, que a tu novia anterior no le habías dado ni beso No, y fue la única vez Porque más que nada era una relación de amigos Ah, ok, bueno Y a esta chica no la invitaste siquiera a tomar un helado o algo Claro que sí Y nos invitábamos a la casa a comer ¿Ah, de verdad? Yo me iba a su casa, voy y así va a mi casa ¡Ándale!